Va a ser una eliminatoria muy pareja, creemos. Una eliminatoria donde hay que jugar todos los puntos, donde no hay ningún punto, digamos, claramente que uno tiene a favor. Alemania es un equipo muy difícil, con dos inglistas de mucha categoría. Pero bueno, nosotros también presentamos un muy buen equipo. Las posibilidades que tenemos son parejas, va a ser una eliminatoria muy pareja. Tenemos un poco en mente lo que vamos a hacer, pero vamos a esperar los próximos tres días para terminar de definir. Obviamente Pico va a jugar el single seguro. Sabemos que es un rival duro, Alemania. Tuvimos el año pasado la posibilidad de ganarles de visitantes, pero bueno, ahora hay que asumir esta presión de que jugamos de local, que es buena, una presión buena, así que trataremos de entrenar muy duro estos días para llegar al 100%. Por ahí mi ranking hoy es algo estadístico, que dice que soy el número uno en el equipo, pero yo siento que todos somos el número uno, todos tenemos la misma responsabilidad. Cada punto vale lo mismo, tanto el mío como el single dos o el doble. Así que hay que ser conscientes de que tenemos que hacer las cosas bien. Yo desde mi lado, ayudar, por ahí transmitir un poquito más de experiencia con David a los que son por ahí un poco más nuevos, y ir para adelante. Nos quedan varios días de entrenamiento, que podemos seguir mejorando un montón de cosas para afrontar esta serie que no va a ser fácil. Estuvimos entrenando, yo vengo a Córdoba de entrenar allá, y nos juntamos la semana pasada unos días a entrenar, así que creo que bien, y bueno, con bastantes días por delante todavía como para seguir mejorando, acomodarnos un poco más a la cancha y demás, pero creo que estamos muy bien. Todos los puntos son claves, y todos los días son importantes, hay que tratar de ganar todos los partidos, y nada, el doble va a ser un punto más, y bien sabemos la importancia que tiene por el día en el que se juega, y por la inclinación, por la tendencia que muestra, pero va a ser, creo que todos los puntos duros, y hay que jugarlos a todos. ¿Cómo te sentís con David en el doble? Bien, me siento muy bien, yo creo que mi debut fue en Suecia, fue con él, fue uno de mis mejores partidos de todas las carreras, así que me siento muy tranquilo, con mucha confianza y tranquilidad, y que él es un tipo con muchísima experiencia, que me va a transmitir lo mejor. ¿Y qué les parece el doble alemán? Bueno, ¿qué es lo que saben? Bueno, es una pareja dura, ya jugaron un torneo ahora a principio de año y lo ganaron, pero como decía David recién en la entrevista, creo que tenemos que pensar más en nuestras armas, y tratar de que las falencias sean pocas, y tratar de hacer lo mejor posible, porque sabemos que también nosotros somos un equipo fuerte. Ojalá que el capitán piense en mí, que pueda jugar el viernes, estoy mentalizado para eso, y sí, se me llega a tocar, como decías vos, haber jugado ya en las semifinales, creo que fue importante, uno siempre va aprendiendo de cosas, así que bueno, hay que esperar ese momento, y como te dije, si me toca, ojalá que pueda hacer un gran partido, para ganar ese punto que es muy importante.